María Elvira Salazar, ya la tenemos a cabo directamente con ella. Estaba pautada para comenzar a las 9 de la mañana esta conversación con ella, que siempre es agradable, ya es candidata por el Distrito 27 para el Partido Republicano, una primaria que, pues, nada, ya comienzan. Así que, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes. Ricardo había exigido que tu próxima comparecencia en esta mesura fuera con él. Mira, las armas no se disparan solas. Vamos a empezar por ahí. Yo no tengo ningún problema en poner detectores de metales, en tener 5 guardias de seguridad que tengan las mejores armas que hay en el mercado. Pero nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema son los muchachos que tienen problemas y tienen traumas. Entonces, este muchacho, Nicholas Cruz, es evidente que tenía serios problemas emocionales. Entonces, mi gran propuesta, y yo soy mamá de dos niñas, y yo no quiero recibir un texto en ningún momento de mi vida donde me digan, mamá, yo te quiero mucho, tú fuiste una gran madre, pero estoy delante de un, estoy en un tiroteo y posiblemente me muera. O sea, nadie quiere recibir un texto así, ¿verdad? Entonces, si en el mundo ideal, o según a mí me parece que sería, hubiera sido lo correcto, es que en las escuelas del condado de Miami-Dade y del sur de la Florida, de todo estado de la Florida, yo crearía centros de intervención, de la misma, centros de trauma. De la misma manera que nosotros tenemos en el Jackson Memorial, o tenemos un trauma center donde la gente llega después que le dan un balazo. Eso son traumas físicos. Este muchacho tenía traumas emocionales. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener centros de trauma, trauma centers, o centros de intervención, dentro de la escuela? Si eso hubiera existido en la escuela de Parkland, a este muchacho, Nicholas Cruz, la maestra de matemática, o de inglés, o la que haya tenido el problema con él, lo manda para ese centro de intervención donde hay terapeutas específicamente entrenadas en lidiar con trauma emocional. Y de esa manera pueden sofocar o pueden minimizar los problemas que el muchacho tenía. Y no haberlo mandado para otra escuela, y haberlo mandado, pues entonces, para el otro instituto, o votarlo de escuela en escuela, hasta que explotó la bomba. Eso es lo que yo haría. Centros de intervención en cada escuela pública. Pero lo que se está haciendo es armar a los maestros. Entiendo. Armar a los maestros, me parece que armar al maestro no es lo indicado. Lo indicado es armar a los guardias de seguridad, poner detectores de metales, y entonces crear este centro que nadie habla, porque nadie habla de la raíz del problema. Los videogames, la música llena de barbaridades, las películas. Entonces, no es solamente las armas. Pero eso no lo hay en casi todas partes del mundo, y no hay este fenómeno de matanzas indiscriminadas. Claro, Alemania, Australia, Italia y Francia tienen la misma cantidad de armas en la población civil que tenemos nosotros. ¿Y por qué ahí no hay tiroteos de escuela? ¿No entiendo? Porque no tienen esa arma. No, no. Las armas, la facilidad para adquirir armas es única aquí en los Estados Unidos. Alemania tiene tantas armas en las manos de los civiles como lo tienen los Estados Unidos. Y Suiza, todo el mundo en Suiza está armado. ¿Y por qué en Suiza nosotros no escuchamos los tiroteos en las escuelas? Por lo que te estoy diciendo, porque las armas no se disparan solas. Entonces, ¿quién es la persona? ¿Cuáles son los problemas emocionales que tienen estos niños? Nosotros tenemos una sociedad donde la gran mayoría de los padres están trabajando, los maestros. Hemos abandonado el puesto de mando. Eso es lo que pienso. Entonces, ¿tú te opondrías a una prohibición de los llamados assault rifles? Yo pienso que los assault rifles, nosotros debiéramos revisar lo que ocurrió en 1934, cuando en este país Al Capón estaba acabando con las calles de Chicago, y entonces el gobierno federal intervino y logró que las armas automáticas salieran del mercado, porque se les hacía sumamente difícil a cualquier persona comprarla. No es que están prohibidas las armas automáticas, pero tienes que esperar un año, por lo que he leído, tienes que hacer 40 papeleos, la burocracia, entonces no todo el mundo logra conseguir una. Podríamos hacer algo similar con las armas semi-automáticas. Bueno, mira que ha cambiado tu vida desde que ya decidiste... No me peino, no me peino, ya no me peino. Yo te veo bien peinado. Es mentira, igual que tú que tienes tres pelos. No me peino. Trabajo como una desesperada, porque estamos en el proceso de... ¿Cuándo es la elección primaria? Las primarias son al final de agosto, o al principio de agosto, que es cuando empiezan a recibir las boletas ausentes, pero bueno, me dijiste que como he cambiado, bueno, he rebajado como cuatro libras más. Y no puedes seguir rebajando más, porque estás bastante delgada. Bueno, pero las piernas no rebajan, he oído, así que eso me ayuda. Ok, pero ¿se ha cambiado tu vida? Mi vida ha cambiado... Para bien, yo estoy muy entusiasmada con lo que estamos haciendo. La diferencia entre ser periodista y ser candidato. Hay un refrán que se utiliza mucho en Centroamérica, y ustedes lo conocen, que no es lo mismo hablar de ella que verla venir. Sí, sí, no es lo mismo... Verla venir, ¿cómo es? No es lo mismo ver la candela venir que tenerla adelante. Se utiliza mucho en Centroamérica. Bueno, sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre ser candidata y ser periodista? Bueno, ganar un sueldo. Ajá, ahí además. Ganar un sueldo que es importante. Ahora ya no tengo sueldo, tengo que vivir de mis ahorros. Ajá. Y aparte de eso, bueno, pero sabes, en serio, las grandes satisfacciones es que hablas con... Estoy hablando con una gran cantidad de personas que antes no hablaba tanto con ellos porque estábamos encerrados en un estudio. Ahora es, en realidad, comunicarte con los votantes, con los donantes, con gente que tiene una vida pública, con los otros políticos, con la gente que también ha decidido tomar este camino. Entonces, hay grandes satisfacciones y estoy segura que alguna penuria traerá o muchos dolores de cabeza. Pero en la vida uno tiene que hacer lo que considera que debe hacer en ese momento y esta comunidad a mí me ha regalado grandes años de logros, de satisfacción, me ha regalado... Y entonces yo le quisiera ahora devolver de otra manera que no sea reportando noticias. A través de... Como tú dices, lo que me decía Ricardo, bueno, pues de poder estar en Washington es decir, hey, ¿qué pasa con mi distrito? Ah, pero yo no tengo ningún problema en establecer esas... Esas... Vamos a no decir que son litigios, pero sí esas conversaciones. ¿Dónde está el dinero? Para mí, distrito. ¿Cómo hace Nancy Pelosi? Señores, hay que aprender de Nancy Pelosi. ¿Cómo es que Nancy Pelosi llegó a donde está? Porque se peleaba y se fajaba grandemente por la gente de su distrito. Por eso llegó a ser la líder o la bocena más importante de los demócratas dentro de la Cámara de Representantes. Y porque recogía muchos billetes. Y porque recogía... Pero bueno, es que una cosa se traduce en la otra. Si tú traes grandes beneficios para tu área, entonces la gente te lo agradece. Oye, cambia la... ¿Qué dice Ricardo? Cambia la dinámica. No cambia, Ricardo. No, no, no. Toda la vida ha sido igual. No, no. En el distrito de 77. Cambia la dinámica. Hoy anuncia la señora Dona Shalala, formaliza su candidatura, cambia la dinámica. Hay un montón de precandidatos demócratas. Hay un buen número también de personas del lado republicano que aspiran a la postulación. ¿Cómo cambia? Sin duda que la llegada de Dona Shalala cambia la dinámica. ¿Demócrata? Demócrata, sí. Y eso, bueno, los demócratas tendrán entonces que determinar qué es lo que van a hacer y quién es la persona que ellos van a escoger. Yo estoy del lado de los republicanos y entonces los republicanos tendrán que sopesar las diferentes posiciones de los que estamos presentándonos. Y mira, gracias a Dios que estamos en la democracia. Y a mí me encantaría poder tener este mismo proceso electoral en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte. Así que me parece que hay que felicitar a las instituciones norteamericanas porque es un proceso donde, y lo estoy viviendo, no es un proceso que te regalan nada. Esto no es a dedo. No, no, aquí te la tienes que ganar todos los días y te la tienes que sudar. Y si no la trabajas, goodbye. Y no es que papá te puso ahí porque entonces como tú eras el hijo de Mengano, pues entonces ahora tú vas a ser el próximo en el puesto de liderazgo político. No, no, no. Esto es todos los días. Bueno, es que este negocio nuestro también es todos los días. Así es. Entonces por eso a mí me dicen que te asusta. Nosotros todos los días tenemos un overnight. No, you're as good as your last show. Tú eres tan bueno como tu último programa. Exactamente. Y una de las cosas que uno ve en este negocio es que hay gente que pueden subir y trepar, como uno dice, trepar por diferentes razones, pero trepan y se caen rápidamente. O sea, mantenerse en este negocio. Mantenerse en este negocio de reto. Marvira, tienes que regresar. Tenemos cantidad de preguntas y hubiéramos querido que regresara. Y no, que me hubiera gustado hablar con los oyentes. No se pueden abrir las líneas para los oyentes. Lo que vamos a tener es que tenemos al alcalde Jiménez ya pautado. Ah, qué bien. Tienes que regresar. Déjame hacer otra pregunta. Tienes al, porque a las nueve si quieres te quedas un rato. A las nueve. Te tomas un break ahora y abrimos el micro. A las nueve, son las nueve. Digo, a las diez. Yo ando mal. Si no, vaya. Tú vas a votar por mí, porque si no, no te puedes equivocar. Mira, que es el lado de los republicanos. Yo no estoy en ese distrito. Estoy de acuerdo con... ¿Tú no estás en mi distrito? Estoy de acuerdo con eso. Se va a votar para votar por mí. Así me gusta. Cámbiame la dirección, Ricardo. No, no, mira, mira, yo te digo la verdad, yo nunca anuncio mi voto. Es una cosa muy... Ni siquiera por lo que era. Mira, bueno, mira, mira, de María Elvira te puedo decir que su experiencia periodística es indiscutible. Hablando de Washington, María Elvira por mucho tiempo fue corresponsal en Washington. En Telemundo. Cuando él era grande, ya era grande, ya estaba empezando. Cubriendo el Capitolio, fue corresponsal viviendo en Buenos Aires, en Centroamérica, ha viajado el mundo. ¿Ya te queda? Me quedo, sí, claro. Aunque se va a quedar. María Elvira se queda a las 10, un poquitico antes de las 10, porque vaya el alcalde no podemos tener tanto tiempo, pero un poquitico, vamos a seguir con María Elvira en un ratito. Cuando regresemos vamos a hablar con el alcalde Jiménez de lo que ya le habíamos comentado, MDX y lo que sucedió ayer en la comisión. Regresamos.